Rápidamente vamos a ver otro esquema de tratamiento para pacientes que vienen con estado epiléptico. Ahora el contenido de este video y de este canal solo es para aprendizaje de médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería y no es para divulgación de la ciencia. Entonces tenemos el paciente, está en estado epiléptico, ya tiene más de 5 a 30 minutos de estar convulsionando. Entonces lo primero que hacemos es vamos a dar una benzodiazepina, como por ejemplo damos lorazepam. Si después de haber dado lorazepam el paciente sigue convulsionando, o sea si no funcionó, lo siguiente que hacemos es vamos a dar fenitoína o damos fosfenitoína. Si el paciente sigue convulsionando, entonces otra vez damos fenitoína o fosfenitoína. Si el paciente sigue convulsionando, entonces vamos a dar fenobarbital, que es un barbitúrico. Si el paciente sigue convulsionando, entonces otra vez fenobarbital. Y si el paciente sigue convulsionando, entonces ya pensamos en dar anestesia, puede ser con midazolam, que es otra benzodiazepina, puede ser igual con fenobarbital, puede ser con propofol, puede ser con tiopental. Entonces, tenemos un paciente, está convulsionando y lleva más de 5 a 30 minutos de estar convulsionando, primero benzodiazepina. Si no funciona, fenitoína o fosfenitoína. Si no funciona, otra vez fenitoína o fosfenitoína. Si no funciona, fenobarbital. Si no funciona, otra vez fenobarbital. Y si no funciona, ya anestesia con midazolam, fenobarbital, propofol o tiopental. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros. Gracias. Gracias.